¡Trabi, ven, canta, baila y juega conmigo! ¡Hola mis amores! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a aprender la vocal A minúscula, que es la primera de las cinco vocales. Y para trazarla, solo tienes que hacer una bolita y un palito. ¡Y ya está! ¡Hola! Soy la letra A minúscula. Soy la A de abejas, soy la A, soy la A. Soy la A de aguacate, soy la A, soy la A. Soy la A de astronauta, soy la A de agua, soy la A de arcoiris, soy la A, soy la A.